Wells Fargo y US Bank están regalando dinero si abres una nueva cuenta de APY con ellos. Déjame explicarte qué cosa es una cuenta de APY y cómo es que usted debería manejar mejor su dinero para que recoja más dinero. También vamos a hablar un poco de cómo está la inflación y cuáles son los pros y los contras de abrir una cuenta de APY, si te conviene o no. Todo esto es una investigación que hice y voy a estar hablando de las cuentas que yo abrí en US Bank y en Wells Fargo de APY. Lo que estoy diciendo es porque lo he hecho personalmente. No soy abogado ni banquero de Wells Fargo o de US Bank ni me están pagando por darle esta promoción. La verdad es que estos videos para que hay gente que me siguen saben que si yo creo que hay algo bueno que yo pueda estar haciendo, lo quiero compartir aquí con ustedes porque mi misión es de poder ayudar en este mundo lo más que yo pueda, porque en esta vida, en la medida que tú das, es la que Dios te va a bendecir para atrás. Así que espero que le dé un like, te suscriba a este canal y puedas empezar a hacer dinero como yo abriendo este tipo de cuentas. Y si tú eres de los que me va a dejar un comentario aquí cada vez que yo esté preguntando algo, al final del video yo siempre respondo esos comentarios. Si tienes cualquier tipo de pregunta, la mejor manera que tienes es de escribirme, porque yo personalmente respondo todos los mensajes que ustedes dejen en mi canal de YouTube. Sin más, vamos a hablarte del interés que están dando de 4.5 en US Bank y Wells Fargo y cuáles son los pros y los contras de abrir una cuenta con ellos. APY, por su sigla en inglés, Annual Presenting Yield. Esto es lo que se dice en español como tasa porcentual anual. Y eso prácticamente es lo que te vas a ganar por tener tu dinero en el banco. Bueno, otra cosa que debías saber de estos bancos APY, la mayoría que te dan este tipo de dinero son bancos que no son muy reconocidos. La mayoría de los bancos reconocidos te dan un 0.01%. Eso es lo que me imagino que usted ve que le entra ahí en los kilitos esos que te entran al banco cuando tienes un poquito de dinero ahí en tu cuenta de banda. Y ellos dicen que te están dando algún interés. Y es que los bancos funcionan porque tú le pones el dinero ahí de tu trabajo y tus ahorros y ellos no te pagan nada por eso. Sin embargo, ellos a las empresas le prestan dinero y le cobran un interés súper alto. Y ese ha sido el negocio de los años por los siglos de los siglos. Es por eso que los bancos grandes casi nunca dan estos intereses de APY. Y la mayoría que dan estos intereses altos de APY son bancos que son en línea. Es decir, no tienen entidades físicas porque ahí se ahorran dinero en no tener edificios. Y entonces dan este tipo de incentivos para que tú inviertas en los bancos de ellos. Mediante la computadora online, usted pone todo su dinero ahí. Ahora, esto ha sido una ola de bancos que han estado haciendo esto. Y los bancos grandes no se quieren quedar atrás. Hace un tiempo hice un video donde Apple estaba dando el 5 puntos y algo hace unos meses atrás. Para que tengan una idea de cuáles son los bancos más conocidos, los Estados Unidos. Según este artículo por Ana Fernández en julio del 2023, dice que los mejores bancos de Estados Unidos, el primero es Chase, después viene Banco América, después viene Citibank, después viene Wells Fargo y el quinto es US Bank. Yo tengo tarjetas de créditos en Chase, Citibank, US Bank y otros bancos que no están acá, pero son bien reconocidos por tarjetas de crédito. Este video no es para hablar de tarjetas de crédito, para eso vean este video que dejé acá de cuáles son las mejores tarjetas de crédito donde tú puedes ganar mucho dinero de ellas. Lo que quiero que veas acá es, bueno, de por qué estos bancos que son muy famosos aquí en los Estados Unidos, donde usted puede encontrar un branch, es decir, un edificio bancario donde tú puedes ir, sacar o depositar dinero. Y eso a veces es muy bueno porque donde quiera que te vayas a mudar, pues vas a tener un branch y te ahorra tiempo en tener que ir muy lejos a depositar un dinero. Bueno, ¿y cómo es que los bancos te dan dinero? Pero ¿cuánto realmente ganas tú si tienes una cuenta de ahorro con un APY de 4.5%? Vamos a ponerte el ejemplo que tú tengas 100 mil dólares en tu cuenta de banco. Ya sepa, mucha gente por ahí me va a decir, Juan Carlos, ¿pero quién tiene 100 mil dólares? Hay mucha gente que sí lo tiene, pero si no lo tiene, te aconsejo que reúnas entre todas las familias y lo pongan en una cuenta y después se reparten un dinerito, porque un dinerito extra no le cae mal a nadie. Mira, te voy a enseñar cómo funciona esto. Vamos a suponer que tienes 100 mil dólares en la cuenta de banco y te van a dar un 4.5% de APY. Eso representa al año 4.500 dólares que te van a estar dando de gratis solamente por tener el dinero ahí. Esos 4.500 lo divides entre 12 meses y te da que el banco te va a estar regalando 375 dólares. Solamente por tenerlo ahí. Esto es sin riesgo ninguno. Esto es asegurado por el FDIC o FDIC, la Corporación Asegurada Depósito Federal. Y también es asegurada por los bancos y por la National Credit Union Administration, la NCUA, donde típicamente te aseguran hasta 250 mil dólares. Pero en dependencia del banco y cuánto usted tenga ahorrado, pues puede ser que te cubra un poco más. Ahora, la ventaja de un APY con respecto a un CD, no sé si ha escuchado hablar sobre los CD, es dinero que tú dejas en el banco a cambio de que no lo muevas por 3 años, por 5 años y te dan un interés como eso. Eso es lo que había antes en Wells Fargo o que sigue habiendo en Wells Fargo, Bancos América. No todos los bancos están dando estas promociones. Ahora, abrir cuentas con una APY en uno de estos bancos tiene sus pros y sus contras. Por supuesto, el primer pro es que vas a tener un dinero que te va a estar regalando que antes no lo tenía. La segunda pro es que es una de las mejores formas que vas a estar combatiendo la inflación. De hecho, la inflación en estos momentos, según esta data de Trading Economy, en noviembre estuvo al 3.1%. Esa es la inflación al año. Si tú al año te vas a estar ganando el 4.5% del dinero que pongas en el banco. Y por un lado, la inflación está en el 3.1%. Si ambas tasas se mantienen iguales por todo un año, usted solamente estaría ganando lo que equivale a 1.4%. Que no es nada mal, pero por supuesto, a lo mejor en la bolsa y si eres un poco experto, pues puedes ganar más dinero. Pero para mí la bolsa de valores es como el juego. Y como mismo ganas, 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 puedes perder. Me gustaría que me pusieras en los comentarios si has ganado o perdido dinero en la bolsa. Y si recomiendas esto del APY. Pero bueno, seguimos acá. Lo otro es que esto fomenta que las personas ahorren un poco más. Porque si estás ganando un dinerito ahí sin tener que hacer nada, pues a veces tú dices, mejor no lo saco ahí para que me sigas reproduciendo dinero. Y como yo le dije, lo otro pro es que estas cuentas están aseguradas por el FDIC. Ahora, ¿cuáles son las cosas negativas de abrir una APY? Bueno, lo primero va a ser los requisitos y las condiciones. Es posible que cuando abras una APY, pues vas a tener que depositar un mínimo requerido en casi todos los bancos. Cuando usted viene acá a estas promociones, siempre hay unas litriques chiquitas que te aparecen acá. Eso lo puedes ver en detalle ahí. Pero aquí de antemano te está diciendo que cuando te registra con una cuenta de ahorro platino para consumidores con un banquero, tienes que haber depositado $10,000 en dinero nuevo en la cuenta y mantenga un saldo mínimo diario cobrado de $10,000 durante el periodo promocional. Esta oferta es solo para clientes consumidores de Platino Saving. O sea, que requisito de ingreso mínimo acá es que tienes que tener $10,000, pero aquí en Webfaco específicamente te especifica que tienes que inyertar. Es decir, que tienes que tener dinero de otro banco y ponerlo acá. O sea, no es que puedas transferir un dinero de la cuenta de Saving a la checking o viceversa y ahí ya abriste la cuenta. No funciona así. O sea, tienes que ir con mínimo $10,000 dólares y es cuando ellos te van a dar esta promoción. Ahora Juan Carlos, ¿qué pasa si no tengo $10,000 dólares y necesito tomar ese dinero para atrás o invertirlo en otras cosas? Bueno, aquí te especifican eso. Si tienes más de $10,000, pues vas a estar ganando $4,500, pero si estás entre 0 a $9,900, vas a tomar lo que es el Standard Interrate, que es 0.25%. En el caso de US Bank, la parada es un poco más alta, aunque tiene otros buenos requisitos. En el caso de US Bank, te piden que tienes que depositar $25,000 dólares a $50,000 para que te den ese 4.5%. Pero bueno, como estás viendo acá, de 25 para arriba, siempre te van a estar dando 4.50. Nada, si lo sacas, pues entonces lo único que te van a dar es 0.01. Bueno, esta es la opción, esta Elite Money Market Account es la opción que te están dando de 4.5 APY con US Bank y como dice, tienes que por lo menos poner $25,000 dólares en una nueva cuenta de Elite Money. Esta no viene por aquí cuando es que va a expirar, claro, como la de Web Fargo, pero dice que tiene un monthly fee de $10 dólares y cuando tú le das aquí te va a decir cómo te puedes evitar estos $10 dólares. Esto es importante cada vez que usted abre una cuenta de banco que le pregunte al banquero cómo yo evito pagar un fee, porque yo no quiero estar regalándoles $10 dólares por gustos mensuales. Pero bueno, aquí para abrirlo también te dice ya de paso que tienes que depositar un mínimo de $100. Me imagino que después en algún momento tienes que depositar los otros $25,000 que te piden acá. Y bueno, acá también te está diciendo que como mínimo para que no pagues ese mantenimiento de fee, dice que tienes que abrir un US Bank Smartly Checking Account. Y hacer un enroll en el Smart Reward, Primary Tier o Above. O también puedes mantener $10,000 dólares mínimo en tu Daily Balance. Muchas veces te ponen que pases dinero también de una cuenta para la otra. Dependencia de la cuenta de banco y del banco es los requisitos que te van a estar pidiendo. Siempre asegúrate de preguntarle al banquero qué específicamente significa esto y cómo yo me ahorro esos $10 dólares mensuales. Otro de los problemas que tienen estas cuentas de APY es que tú solamente puedes estar retirando ese dinero en cierto momento. Es decir, no tienes penalidad cuando retiras, pero tienes una restricción de cuántas veces puedes retirar por mes. Por ejemplo, en US Bank me dijeron que podía retirar solamente 6 veces al mes. Lo cual está bien para mí porque yo tengo esta cuenta con APY y si necesito un poco de dinero en la otra cuenta puedo pasarle un poco de dinero. Y lo que yo piense que voy a hacer en un mes lo voy pasando hasta un máximo de 6 veces sin ningún tipo de penalidad ni fee por pasar de una cuenta para la otra. Y si me paso de esa cantidad, pues nada, tengo que pagar unos centavos creo como fee. Otra cosa que tienes que saber es que cuando abres una cuenta de banco APY tienes que firmar un W9. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del año te van a reportar al IRS cualquier dinero que hayas ganado en intereses. Lo cual eso también te va a contar como ingreso a la hora de contar todo el ingreso que has ganado en un año. Así que si has ganado intereses por varios años o un APY, pues inclusive te puede ayudar un poquitico para comprar casa. Pero me imagino que no es mucho dinero, por lo tanto a lo mejor lo que te hace es ayudarte con una deuda que tienes de carro o algo y un poco que se balancea si tienes una deuda de 200 dólares y estás ganando 200 dólares por una cuenta por dos años. Otra de las cosas que me dijo Cha GPT es que normalmente los bancos dan este tipo de incentivo que dice que aunque es menos común, algunos bancos pueden ofrecer tasas altas como forma de atraer depósitos rápidamente debido a problemas de estabilidad financiera. Y ese puede ser un motivo, por ejemplo, el de WebFargo que según este reportaje dice que en el 2023 WebFargo ha cerrado 300 branches. Más del doble del número cerrado por Chase y Bancos América. Es decir, en otras palabras puede ser que WebFargo no está necesitando dinero ahora y está tomando su estrategia cerrando bancos y recogiendo dinero para poder tener más liquidez rápido. Por eso es que te está dando esta oferta con tiempo limitado. Bueno, en otras palabras, mi gente, aprovechen porque esto es un dinero gratis que te está dando estos bancos grandes, US Bank y Chase, que estamos hablando del cuarto y el quinto banco más grande que tienen los Estados Unidos. Como dice el dicho, lo que te den, cógelo. Así que abajito le voy a dejar los líneas donde puede usted estar aplicando. Ya te digo, no me estoy ganando nada por esto. Simplemente lo estoy ofreciendo porque yo lo utilicé para mi uso personal y de negocio y creo que también usted pudiera tomar ventaja para que entre un dinerito que no está de más. Bueno, ahora sí llegamos a la parte que me gusta a mí, la de los comentarios y vamos a estar leyendo sus comentarios. Y ahí es donde yo personalmente le voy a estar respondiendo. Bueno, aquí tengo este comentario de Henry. Dice, interesantes puntos y consejos. Esto sobre 10 cosas que debes hacer para tener un millón de dólares. Dice, en la vida necesitamos tener una visión, metas, objetivos, planes y tareas que a pesar de las dificultades hagan posible no perder el rumbo ni el enfoque. En lo particular, estimo el amor al prójimo, partiendo sobre la base del respeto y el comprendimiento a todos. Bien orientados puede ser útil. El trabajo en equipo para nuestra época es sencillamente necesario. Gracias. Henry, gracias por el comentario. Aquí te dejo un like y un corazón. Aquí tengo este otro comentario de Willy Iva. En este video sobre estamos en crisis financiera y cada año que pasa menos personas van a poder comprar casa. Vamos a ver qué dice Willy. Si todo es así, estamos en recesión y el gobierno no lo dice evitando miedo y la crisis. Quiere que se mantengan la compra y la demanda, que es donde está el PIB de Estados Unidos hoy. Lo que mueve el país, la tasa de desempleo bajo, porque la mayoría de los nuevos empleos después de la pandemia son estatales. Para el gobierno decir hay empleo, no hay crisis. Los negocios independientes se adaptaron a reducir gastos empezando por personal, usando más el internet y el trabajo desde casa. Buen punto Willy, concuerdo contigo. Aquí te doy un like, un corazón. Gracias por comentar. Aquí tengo este comentario de Jessica Jordan. Dice, ¿cuáles son los pros y los contras de usar equity de una hipoteca de la casa? Ella vio el video del secreto de cómo pagar la casa en 10 años, cosa que estoy creando una tabla que va a ser la mejor tabla que ha existido en cuanto a... Es decir, para que puedas explotar todas las técnicas que existen para cómo pagar la casa más rápido. Así que mantente a todos estos videos y llegaste hasta el final, pues pronto vas a estar viendo esa tabla. Ponme en los comentarios si te gustaría tener esa tabla. Ahí veo para las personas que comenten de cómo darle esa tabla de gratis cuando esté la tabla. Bueno Jessica, te voy a decir cómo yo utilicé el equity de mi casa. Por ejemplo, la primera casa que yo compré, ya casi la tenía paga. Ya solamente me quedaban unos meses para pagarla en menos de 10 años. Y lo que hice fue que la refinancié, le saqué dinero y me compré dos más. Esas dos casas las renté. La idea es que me están dando dinero y volver a hacer la misma operación, y a la misma operación, y la misma operación. Y así es como te haces millonaria en este país. Pero si quieres ver cómo funciona el refinanciamiento cachado, te dejo este video acá, que lo hice hace poco, sobre la nueva tabla que hice de refinanciamiento cachado, para que puedas saber si te conviene o no te conviene refinanciar y sacar ese dinero, porque no siempre conviene. Dice Juan Carlos, tráanos el ingreso promedio por países que más emigran comparado con los afroamericanos y los blancos. Esto es con respecto a, ¿sabes por qué los asiáticos poseen más casas y ganan más dinero que los latinos? Ahí te lo dejo. Willy, te voy a dar otros datos ahí que he estado investigando sobre esto y la comparación entre los latinos y las otras razas. La idea es ser un poquito mejor cada día, ¿verdad? Por aquí te doy un like, un corazón. Pues aquí sobre eso, Willy dice que el nivel cultural y la educación financiera influyen y van de la mano para la prosperidad financiera. Así mismo es, dice que lamentablemente el dinero es una de las columnas para sostener la felicidad. Así mismo es, pero te doy un like, corazón. Bueno, y aquí por último tenemos a este Juan, que dice que ganan más por su mentalidad trabajadora de valores y disciplinas. Así mismo es, esto es con respecto al mismo video. Por aquí te dejo un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy surrealista hispano aquí en Las Vegas. Pero si está queriendo comprar o vender en cualquier área de los Estados Unidos, pues llámenos al número que está viendo en pantalla. Te vamos a dar un referido a uno de los relatos que tenemos en otros estados. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.